Música Recientemente mantuve una charla con un consultor norteamericano de reconocido prestigio internacional, en la que analizamos la situación de la economía española. Al margen de coincidir en que la recuperación parece sólida, comentamos que el único riesgo que hay es el político, dado los casos de corrupción que dañan la imagen de España en el extranjero y también por la incertidumbre entre las próximas elecciones generales. No obstante, ambos coincidimos en señalar que el principal problema sigue siendo la alta tasa de paro. Al preguntarle qué fórmulas se le ocurrían para generar empleo a mayor ritmo en nuestro país, este experto norteamericano me dijo que habría que tener un marco laboral menos rígido, pero sobre todo me dijo que habría que aplicar una receta que es mucho más difícil, que es cambiar la cultura y los valores de nuestro país. Para él, las dos fórmulas para combatir el paro en España son, por una parte, inculcar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, para que vean el mundo de los negocios como una salida natural, en vez de aspirar solo a tener una nómina por cuenta ajena. Y por otra parte, la cultura de la innovación en las empresas, ya que es la única forma de que puedan crecer con rapidez y por lo tanto, generar más empleo.